Y es lo más recomendable, ¿no? Ya está listo el pitu. Ya está listo con los videos más vistos hoy en Internet. Llegamos al jueves, muchachos. De repente los videos se vuelven virales por lo cómico que suelen ser o de repente por la participación que tienen de alguna celebridad, algún artista. Pero hoy comenzamos los videos más vistos en Internet precisamente por esto. Observen estas imágenes usted, lo impactante que suelen ser algunos videos que son captados, como el de este accidente que sucedió en Islandia. Se difundieron por primera vez las escalofriantes imágenes de este accidente de una avioneta donde dos de las personas que viajaban a bordo de la aeronave murieron. Sin embargo, el piloto de la avioneta sobrevivió. Las imágenes son muy, muy impactantes, muchachos. Iban tres personas. El video fue grabado por una cámara fija dentro de un camión y muestra el momento en el que el avión se precipita contra una pista de carreras cerca de un aeropuerto en Islandia. Y cae al explotar. El video es de los más vistos y de los más reproducidos en el Internet. Como lo podemos observar, al terminar cayendo y convirtiéndose en una bola de fuego la avioneta, pues varios testigos corrieron para poder llegar al lugar del incidente y tratar de asistir a las víctimas. Lamentablemente murieron dos de las tres personas que iban. Y este video que está observando usted a continuación le puede dejar una gran, una gran, gran reflexión si usted es de los que corre demasiado cuando anda en la carretera o es de las personas imprudentes. Este video muestra precisamente los últimos segundos de vida. Como se puede observar en la trama del video, es un accidente inminente. Y ambos personajes, tanto el que va a velocidad máxima como el que inconscientemente cruza la calle, pues viven como sus últimos segundos de vida. Y pues el video trata de esto, la imprudencia de los conductores, de las personas que manejan a alta velocidad o los que caminan, como decimos popularmente, en la luna mientras conducimos. Pues aquí está el video. Para que usted lo pueda observar, le deja una gran, gran reflexión definitivamente. Así que lo disfrutamos. ¡Vamos! I'm so sorry, I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. What? Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Muy, muy impactante el video realmente, pero bueno, ahí está. Le dejo una gran reflexión a los que conducimos para que podamos tener mucho cuidado. Y pasamos de esto impactante a lo cómico. Estos videos virales que se vuelven muy, muy, pero muy seguidos en el internet. Observe el de cómo este perro iba pasando una ambulancia y en ese momento el perro decidió imitar el sonido de la ambulancia. Se ha vuelto viral y ya, pues, de una u otra manera, pues ha cautivado a la gente de las redes sociales. Así que también disfrutamos de este video. Escúchelo. Esto. Esto. Y bien, la mayoría. Aquí, el primer. Buah, 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 buah. Miren, estos videos realmente se vuelven virales en segundos Por lo gracioso, lo bonito que es ver animales haciendo estas cosas Es muy viral y como decimos nosotros, la gente se ha encariñado con el video Es de los más virales en internet Me encantó también el segundo, un buen mensaje que envía especialmente a todos aquellos conductores irresponsables aquí en nuestro país Así es, muy, pero para que pueda reflexionar usted, usted que conduce de repente a alta velocidad O usted que es imprudente al momento de cruzarse una carretera Conducir con mucha precaución Por hoy muchachos, los videos más vistos en internet Bueno y también por hoy todas las informaciones, salve y no, bueno hemos llegado